¿Cómo Evangelion mató la industria del anime? Muy seguramente Evangelion sea el anime más importante de toda la historia Literalmente cambió qué tipo de historias se cuentan, cómo se cuentan, para quién se cuentan y cómo se hacen Antes de Evangelion el anime solía estar enfocado para un público infantil o familiar Y los estudios de animación solían ser dueños de las animaciones que hicieran Pero todo cambió en el 95 con el estreno de Eva Fue el primer anime televisivo de éxito que fue hecho para otakus adultos Y en su momento fue todo un furor A tal punto que las tramas misteriosas con fanser, violencia gráfica y waifu se volvieron la norma Pero la razón por la que mató el anime es por cómo se financió Gainak, el estudio de animación eran unos donarios sin un peso Así que para pagar por la serie tuvieron que utilizar un modelo de negocios llamado comité de producción Donde otras empresas como la que vendería las figuras o los DVDs pondría la plata Lo malo viene cuando años después este modelo fue copiado para otros animes Con la diferencia de que el estudio de animación no tendría los derechos de la serie Sino las empresas que pusieron el dinero Evitando que los estudios recibieran regalías y crecieran Y esa es la historia de